¡Ahhh! 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 Esta aquí para que aprovechen y se metan la pepa ¡Ahhh! Los papelitos Dedicada a la ciencia esta se llama Galileo porque a mi me gusta la ciencia Polvo de tractomula parto de mula organo sanjuanoso parto de mozo me duele la nuca falta la luca y pal de zamparo ¡Paro! que entre roce y roce más mejor el goce y entre brazo y raso más mejor el mazo vuelvo en la capilla orgasco maravilla caldo de marisco sangre de cristo me duele el fundillo se enloca el guerrillo y si el soberano es para ¡Para! que te burro y burro me mamo y me aburro y entre rata y rata se achila la mata y como dijo el sabio Galileo yo mejor no digo nada